Gracias. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme hecho reír o por haberme hecho llorar. Gracias por cada palabra o por cada silencio. Gracias por cada locura y por cada desacuerdo. Gracias por cada paso que has dado a mi lado o por haberme hecho tropezar. Gracias por seguir a mi lado o por no estar. Gracias. Simplemente gracias. Gracias. Porque soy quien soy gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.